¿Qué tenemos que hacer en el paciente diabético tipo 2 que nos llega a la consulta? Está bien controlado con metformina y un Dbp4 y además tiene enfermedad cardiovascular. Bueno, como veis en la tabla, los Dbp4 han aportado poco en cuanto a prevención cardiovascular. Son muy seguros, son fármacos que nos ha gustado utilizarlos los cardiólogos porque no nos daba ningún miedo, se pueden utilizar en prácticamente todos los pacientes, no requieren muchos ajustes, pero no aportan un beneficio adicional en cuanto a mortalidad cardiovascular ni aportan un beneficio adicional en cuanto a ingresos por insuficiencia cardíaca. De hecho, saxagriptina en el SABOR aumentó los ingresos por insuficiencia cardíaca y lo que nos dicen las guías, tanto de prevención cardiovascular como de insuficiencia cardíaca es que utilicemos empagrifocina en pacientes con riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, yo creo, y un poco siguiendo las recomendaciones que se hicieron un grupo de expertos liderado por el grupo de trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de la Cardiología, que en pacientes en prevención secundaria, en pacientes que han tenido un evento cardiovascular, debemos intentar, siempre que podamos, poner un ISGLT2 añadido a la metformina como primer paso en el tratamiento del diabético tipo 2 con enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, yo o lo asociaría al ISGLT2 al EPP4 o retiraría el EPP4 y asociaría un ISGLT2 porque estos fármacos, yo siempre busco la excusa para poner a un paciente diabético tipo 2 con enfermedad cardiovascular, siempre busco la oportunidad de otorgarle o darle el beneficio que estos fármacos le aportan para la prevención de eventos cardiovasculares.